Debido a los medicamentos recolectados en el Ayuntamiento de Ciudad Madero y a la falta de espacios para guardarlos, el regidor maderense Francisco Castañeda está solicitando un consultorio al alcalde Esdra Romero Vega. En base a que hemos implementado una campaña de donación de medicamentos, de copia de medicamentos y donación de medicamentos a las gentes que los necesitan, se han acercado muchas personas de bajos recursos solicitando atención médica aparte. Asimismo, los mismos trabajadores de este ayuntamiento también solicitan atención médica. Personas que llegan aquí a hacer alguna gestión, se sienten mal, se desmayan, algunos padecen convulsiones, se caen, se desmayan. Personas que suben la escalera, se resbalan. Entonces esto hace necesaria la colocación o instalación de un consultorio médico para atención primaria. Expresó que ya hizo la solicitud y está en pláticas, además que este consultorio beneficiará a trabajadores del ayuntamiento y a personas que necesiten del servicio y las consultas serán gratuitas a toda la población. Precisamente tuve una plática con el presidente municipal y está en la mejor disposición de hacer esto, hacer realidad esta gestión y pues se buscaría un espacio específico. Se pretende contar con una enfermera, una pasante o un médico pasante también para que la consulta, aprovechando que hay un convenio de colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para Noticieros, Canal 9, Ramón Guadalupe Mar.